El 21 y 22 de octubre se celebra la cuarta campaña de desayunos y meriendas con corazón desarrollada por el grupo Auchan y Cruz Roja Española. Durante esos días los clientes de los hipermercados Alcampo y los supermercados Simpli podrán donar a Cruz Roja alimentos esenciales para un buen desayuno o merienda. Estos alimentos serán recogidos por el voluntariado de Cruz Roja y repartidos posteriormente entre niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad atendidos por la organización en los municipios del entorno de cada hipermercado y supermercado. ¡Anímate a colaborar con esta campaña! Entre todos y todas podremos conseguir dos millones de desayunos y meriendas con corazón.